Una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy 31 de julio del año 2022, es el sorteo 10.324. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta de Norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiro. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizan! Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en este momento ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 3. Continuamos con el número 9. Seguidamente con el número 1. Y finalizamos con el número 2. Ganadores con el superpleno, 39.12. Ganadores con el pleno, 9.12. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde. En un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!